Ven que te está de tu casa cuando contra barbas Es por eso que no alcanza el dinero que tu das Ven que te está de tu casa cuando contra barbas Es por eso que no alcanza el dinero que tu das Que se come tu comida El guachima Y se estrena tu camisa El guachima Se emborracha con tu plata El guachima Tu mujer lo cuida mucho El guachima Si en la calle lo consigues te saluda con respeto El tipo sin verbo al son que a tu mujer le robó Si en la calle lo consigues te saluda con respeto El tipo sin verbo al son que a tu mujer le robó El corazón Que se come tu comida El guachima Y se estrena tu camisa El guachima Se emborracha con tu plata El guachima Tu mujer lo cuida mucho El guachima Que se come tu comida El guachima Y se estrena tu camisa El guachima Se emborracha con tu plata El guachima Tu mujer lo cuida mucho El guachima Y que se come tu comida El guachima Y se estrena tu camisa El guachima Se emborracha con tu plata El guachima Tu mujer lo cuida mucho El guachima Bueno Y el último que se da cuenta Es el marido El guachima El guachima Por amigo de tu casa El tipo se hace pasar Y si no pelas el ojo Al hoyo te va a mandar Por amigo de tu casa El tipo se hace pasar Y si no pelas el ojo Al hoyo te va a mandar El guachima Que se come tu comida El guachima Y se estrena tu camisa El guachima Se emborracha con tu plata El guachima Tu mujer lo cuida mucho El guachima Y que se come tu comida El guachima Y se estrena tu camisa El guachima Se emborracha con tu plata El guachima Tu mujer lo cuida mucho El guachima El guachima El guachima Gracias.